El Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA de Perú, aprobó los requisitos para la importación de semen y embriones bovinos procedentes de Paraguay. Esta es la primera auditoría internacional con miras a la apertura de mercados para la exportación de genética nacional a Centroamérica. Empezaremos con genética y queremos avanzar con la carne porque dicha región representa un mercado de 350 millones de dólares por año, señaló el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENASA, Dr. José Carlos Martín.